El tema de la educación vial se mantiene en la mesa del debate. La preocupación por el gran número de accidentes que ocurren sobre la carretera México-Toluca llegó hasta el campo deportivo. Metiéndome en lo que no me corresponde o quisiera mandar un mensaje a todos, la gente que maneja y que con tan singular alegría le aprietan el acelerador a los carros o a los camiones, desde la Marquesa para acá. Enrique Mesa dirige al Club Deportivo Toluca. Este miércoles ofreció una rueda de prensa para hablar de su equipo. Buenas tardes, gracias. Pero al concluir, no pudo contener su preocupación en otra materia de interés común. Quería yo mandar un mensaje un día de estos, en relación a la carretera, a las carreteras. Yo no ando mucho en la carretera, pero también puede ser contraproducente, vayan a pensar que me estoy metiendo en lo que no me importa. Los accidentes viales en los que muchas personas pierden la vida. Yo perdí algunos amigos, algunos compañeros de juego, que se me fueron en un accidente de carretera. El entrenador llamó a la población a reflexionar sobre el tema. Advirtió que es otra voz que se suma para mejorar la cultura vial y concluyó con una breve historia. Le dieron una virgencita a un amigo mío, dijo mira, la virgencita te va a cuidar en el carro. Nada más ten cuidado, porque a los 110 kilómetros por hora, la virgen se baja. Jorge Mercado, Noticieros Televisa.